Una vez analizado miembro por miembro, toca el turno del causante del porqué pese al final de la serie y trabajar al menos 3 de los 6 integrantes en ese momento, es cuando peor se les ve económica y anímicamente. Pues dejando de lado los rasgos evidentes como las constantes cuentas de hospitales, reemplazo de electrodomésticos, gastos estúpidos, multas y reparaciones de los vecinos, es imposible negar que la adicción sexual de Hallie Lois ha deteriorado por completo a la familia. Desde el primer momento en que se conocieron, no hubo más que un profundo deseo sexual por parte de ambos. Deseó que se haya aprovechado por Lois al arrebatarle la relación de 5 años a su hermana Susan, pese a en ese momento tener un noviazgo con otros 3 chicos. Una obsesión tan grande que da como resultado que tengan relaciones sexuales al menos 14 veces a la semana. Esta obsesión que en el género masculino sería llamada satiriasis, provocó 6 hijos a raíz de un supuesto amor por parte de ambos, quienes nunca pudieron controlar su líbido, teniendo coito en el armario del conserje. No seas estúpido, hay muchas personas, nos atraparían. No sería divertido. Y no sería cómodo. No tenemos dónde. Y este armario va a estar cerrado. Aquí no cabemos dos personas. En la limusina de una boda. La cama de Riz y demás lugares. La normalidad que tenía hace 20 años al tener relaciones al lado o muy cerca de menores, causó que hoy en día algunas legislaciones, como por ejemplo el caso de México, tipifiquen este acto como un tipo de abuso sexual por todos los traumas psicológicos que conlleva, mismos que tienen al menos Riz, Malcom y Dewey, al igual que muy posiblemente Francis. Pese al desarrollo sexual ser uno de los aspectos más importantes de todo matrimonio o relación afectiva, incluso una necesidad básica del ser humano, deja de ser sano en el momento en que le das todo el peso de la relación, tal y como hicieron Hal y Lois al verse completamente impedidos de hacerlo, viéndolos como peleaban por motivos sin importancia, durando días al no tener ese algo que compensara la neurosis de Lois y las estupideces de Hal. En otra ocasión, durante el episodio La Novia Prohibida, deben dejar de tener relaciones al menos una semana, viendo a Hal intentar negociar y convencer a Lois de lo contrario ante una infección. Lois querida, considéralo racionalmente, ¿qué pasa si tomas todas a la vez? No, Hal. Oh, oh, si alternamos, un día sí y un día no, no soy médico, pero creo que sería un golpe menos duro a tu sistema. Una semana, por siete días nada de sexo. La abstinencia de solo una semana basta para mejorar la productividad de Hal en su trabajo, y que después de más de 15 años trabajando en esa compañía, por fin se le considere para un aumento, y que muy posiblemente no faltara ese viernes. Que ambos mejoraran su casa, sus obligaciones como padres, estados de ánimo, financieramente y energías. Pero no teniendo ni una sola muestra afectiva en ese tiempo. El líbido de Hal y Lois, no solo es el principal causante de que abandonen a sus hijos sin pensarlo un solo segundo para poder tener un momento a solas, no importando echarlos a la calle y no saber de ellos durante mucho, sino que los afectados también de manera psicológica, son ellos. No pudiendo resistir cada que percibían el aroma de una vela de vainilla, dándoles un deseo incontrolable que les impide pensar en algo más. Un comentario recurrente en este video fue acerca de que Hal no era dependiente de Lois, y que realmente la amaba por no haber visto nunca otras mujeres. Lois, te lo juro, desde el momento en que te vi, fuiste la única mujer del mundo para mí. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo creerlo? Te lo juro, Jack, ya no hacen mujeres así. Nada como tener carne en los huesos, porque esas sí son pompis. Sin embargo, ¿se han dado cuenta de la gran insistencia que ha tenido Lois para que Hal tenga algo con alguien más? O que de alguna forma pueda ésta encontrar un secreto de Hal. ¿No sería la gran cosa si tan solo lo admitieras? Ay, por favor, Lois, ¿qué maldita razón tendría para besar a Karen? ¡Que eres hombre! ¿Y eso qué significa? Llevas con la misma mujer todos estos años, es natural que sientas algo de curiosidad. ¿Pero de qué? ¿Vas a decirme que después de tantos años de matrimonio jamás has pensado siquiera en otra mujer? ¡Porque yo miro a otros hombres! No, que no te haría daño ser... Atento, es todo Hal, no te pido que hagas nada. Solo que si ella te vuelve a coquetear, no le arrepientes la bubuja... ¡Lois! Una táctica que aparentemente es usada por ambos. A pesar de ser Hal el que lleva esta obsesión a otro nivel, aparentemente solo va dirigida a Lois. Pero no es recíproco. Solo piensa que Hal conoció a Lois siéndole infiel a su hermana, mientras ella tenía un noviazgo con él, Matt, Dennis y un Larry. Mismo nombre del mejor amigo de Hal, al que Lois por alguna razón no quiere que vea. Todo esto causa que Hal adquiera celos enfermizos de todo el que se acerca a Lois, por lo que ésta siempre intentó persuadirlo para calmar su culpa. Algunos incluso han llegado a mencionar que Lois y Boon Vincent tuvieron algo que ver en Las Vegas. Una teoría un tanto descabellada, pero que deja relucir la real perspectiva de esta relación. Donde Lois aún tiene secretos y detalles que podrían arruinar su matrimonio e imagen que tienen sus hijos hacia ella. Donde incluso, Lois admite cuál es la única razón por la que está con Hal después de más de 20 años de matrimonio. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Un saludo muy especial para todos los nuevos miembros del canal. Recuerda que desde únicamente a 25 centavos de dólar al mes, puedes apoyar enormemente este canal. Ayudándome así a seguir creando contenido original y de calidad. Gracias a todos ustedes. Como un favor personal, estamos a menos de 29 mil suscriptores de llegar a la meta de 100 mil. Te pido por favor que mandes este video a amigos, familiares y conocidos, con la intención de convencerlos y que se suscriban a este canal. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!